Me pone la mira en el pecho y no sube esa mira del pecho No va a amar en la que hice eso, deja de quemarme el chaleco Me pone la mira en el pecho y no sube esa mira del pecho No va a amar en la que hice eso, deja de quemarme el chaleco No va a amar en la que hice eso, deja de quemarme el chaleco Me pone la mira en el pecho y no sube esa mira del pecho No va a amar en la que hice eso, deja de quemarme el chaleco Amandala, 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 Amandala 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 Coca-Cola Bid ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.